... Robaron dinero, alimentos y un celular en un parador ubicado en Villa Deportiva del Club Atlético Totoras Junior. Y para culminar el día domingo, en este caso en la localidad de Totoras, un hecho de robo. Se toma conocimiento a raíz de la denuncia del propietario de un parador ubicado en Villa Deportiva del Club Atlético Totoras Junior y Ruta Nacional Nº 34, autores ignorados tras producir daños en una abertura del lugar, sustrajeron el dinero en efectivo que se encontraba en ese momento en la caja registradora, carne vacuna, una bolsa de papa y un teléfono celular.